Hola a todos bienvenidos sean a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo les voy a hablar sobre el moho blanco que sale en los acuarios nuevos, el por qué aparece y cómo eliminarlo. Y bueno empezando por su apariencia es como una especie de algodón o pelusa blanca como una babilla blanca la cual puede salir en troncos, piedras o incluso en plantas nuevas del acuario. Y bueno en troncos normalmente sale porque el tronco no está bien curado ya saben que debe hervirse antes de introducirlo al acuario. En rocas lo que yo hago es limpiarlas o sea cepillarlas, lavarlas con agua y después meterlas uno o dos minutos al microondas dependiendo del tamaño de la roca para evitar cualquier bacteria o cualquier cosilla ahí que tenga. Y en el caso de las plantas normalmente sale cuando son plantas que vienen en emergido y éstas tiene alguna hoja seca o cualquier cosa y provoca que salga este moho. Y bueno este moho blanco sale en el acuario cuando hay materia orgánica que no está bien tratada por lo tanto se empieza a descomponer y de esto es de lo que se alimenta. Aunque cuando este moho aparece en realidad no hay nada de qué preocuparse ya que es inofensivo y no significa que donde salió se haya echado a perder simplemente sale al inicio pero después ya no sale más. Y bueno hay dos maneras de eliminar este moho del acuario. La primera que es la más natural y la más sencilla que simplemente es meter algún pez, alguna gamba o algún caracol y éstos pues se lo van a comer. Aunque en el caso de los peces quizá no todos se lo coman, quizá los peces que son más carnívoros no lo hagan o no lo hagan tanto pero los peces que son herbívoros o que son omnívoros pues éstas sí se la comerán muy fácilmente. Y bueno en el caso de que aún no puedas meter peces o animales a tu acuario o no quieras meter lo tendrás que hacer de manera manual. Y bueno esto simplemente lo harás con una manguera de estas de aireador de silicón. La introduces al acuario y empiezas a sacar agua como si fueras a hacer un pequeño cambio de agua. Y simplemente con ésta vas succionando todo el moho que haya por ahí. Y ésta irá saliendo muy fácilmente. En el caso de que te cueste un poquillo más en un tronco o algo así puedes rasparle con la misma manguera y así ya saldrá sin ningún problema. Y bueno ahora sí eso sería todo por este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios. Y bueno yo me despido, sobres, bye.